Eh, ojalá que pase, ¿no? ¿Cómo se llama la canción, Lali? ¡Pero volvamos a ver! ¡Pues sí, o baja el telón! ¡Que nos volvamos a ver! ¡Tomamos a uno de los hombres! ¡Pues sí, o baja el telón! 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 ¡¡Pues sí, o baja el telón! Yo no termine esta vez, quiero no saber Que nos volvamos a ver Que te quede todo lo que quieres Yo no saber, que nos volvamos a ver Para que este mundo termine esta vez A ver todas las banderas, todos los carteles Arriba Cuanto trabajo Mucho calor Gracias por todas las palabras ¿Cómo lo pasaron? Bien A ver allá, allá atrás, allá ¿Cómo lo pasaron? ¿Del otro lado? A ver acá en medio Dos A ver arriba, mis amigos de arriba Y todos juntos Más fuerte Bueno, este tema justamente me hace acordar Porque ellos tuvieron mucho protagonismo, ¿no? Sí ¿No? Bueno Me da un poco de la cabeza de lo que voy a hacer ahora A ver si se acuerdan de esto Vamos, se ven todos Gracias, gracias por regalarme